Perfecto, muchas gracias Joshua. Quiero que me confirmen que pueden ver mi pantalla. Sí, Alfredo, se puede ver. Ok, perfecto. Voy a tratar de hacer de esta sesión algo bastante dinámico, en el sentido de que voy a repasar un poco el flujo de trabajo que un diseñador generalmente realiza, viendo acá a detalle algunos apartados, el tema de kits. Entonces, vamos a iniciar a partir del primer eslabón de la cadena de todo el proceso de diseño, es recibir obviamente el correo de convocatoria. Acá, por ejemplo, ya tengo un correo en donde se me informa que hay el inicio de la segunda fase del diseño de una asignatura del décimo ciclo. Ok, voy a utilizar yo este correo, que obviamente es una asignatura delegada a mí, como un ejemplo para de alguna manera hacer un paso a paso de las cosas que generalmente realizamos como diseñador. Lo primero que hago es ingresar al correo, revisar un poco el detalle de cuál es el encargo, cuál es la asignatura y sobre todo, qué modalidades se va a diseñar. Si va a ser la modalidad presencial, semipresencial o distancia o las tres o alguna de ellas, algún suceso mixto. Como ejemplo, semipresencial y distancia, por ejemplo. En este caso, es la asignatura de valorización de empresas y me dicen que voy a diseñar para la asignatura de, ¿cómo se llama? La asignatura de Blended, ¿no? Eso es importante verlo, ¿no? No cae una asignatura de Blended, por ejemplo. Sabiendo que tenemos el diseño de una asignatura para la modalidad presencial con el formato Blended, vamos a ver un poco el número de entregables. Esta parte es importante. Y volveremos a cada uno de los detalles de los formatos, obviamente en las fechas sucesivas del taller. Pero es bueno que, como diseñadores, repasemos cuáles van a ser las entregables. No en todos los casos los entregables van a ser los mismos. Van a depender un poco del acuerdo que se haya llevado con el jefe de carrera. Y obviamente con la naturaleza de la asignatura. Pero siempre es bueno darle una lectura de cuáles van a ser los entregables que se van a diseñar. ¿Ok? Vamos a ver qué vamos a diseñar en un primer momento y en una primera fecha. La evaluación, las evaluaciones. ¿Ok? Luego los instrumentos. Y por último la guía como, de alguna manera, los primeros tres entregables que se van a diseñar. Voy a repasar obviamente los demás, pero lo importante es tener en claro cuáles van a ser mis primeros entregables. Y obviamente vamos a detallar estos en esta fecha. Otra de las cosas que tenemos que revisar es cuáles son los datos del diseñador. Lo primero que siempre les sugiero, o por lo menos lo primero que siempre realizo es agregar a mi teléfono este número y luego proceder a llamarlo para pactar una primera cita. En esta primera cita, obviamente vamos a informar de todo el encargo. Una vez que ya tenemos pactada la cita y se lleva a cabo la cita, obviamente lo tenemos que registrar en la matriz. Prueben siempre el número en un primer acercamiento y confirmen que los números y los datos proporcionados sean los correctos. Obviamente gestión de contenidos trata en la manera posible de que los datos sean verídicos, pero algunas veces como son celulares, pues tienden a cambiar, actualizarse. Ok. Otra de las cosas que tenemos que ver es el kit. Nos agregan el kit. Si nosotros no lo tenemos, procedemos a descargarlo. Y el instrumento tal vez más valioso que tenemos nosotros, que es el sílabo de la asignatura. Entonces voy a descargar el sílabo. Ok. Voy a abrirlo. Y mientras que se abre, voy a descargar el kit. Hasta esta parte voy a hacer un repaso de los pasos. Primero abro el correo, me fijo para qué modalidad voy a diseñar, cuáles son los entregables, cada uno, si cuáles son de las primeras fechas para ir avanzando, haciendo una ayuda para el docente, facilitándole un poco las tareas, lo más que se pueda, y tener plazo, como voy a, en nuestra primera reunión, a conversar para que estos primeros entregables se entreguen a más tardar en la fecha que indica este cronorama. Luego descargo el kit, si no tengo el kit, y por último descargo el sílabo. Ok. Hasta ahí creo que estos son nuestros primeros pasos. Ahora, luego abro el kit, abro el sílabo, perdón, y reviso algunos detalles. Los detalles que voy a tener que revisar siempre son las horas teóricas, las horas prácticas, obviamente, y voy a proceder a, de alguna u otra manera, revisar la introducción, porque esta introducción me va a situar el contexto de la asignatura, la envergadura del encargo, cuáles complejas pueden ser o no pueden ser las evaluaciones, y, obviamente, hacia dónde orientarla, de acuerdo a las competencias. Tenemos que es una asignatura de carácter obligatorio, en este ejemplo, ubicado en el décimo periodo, y, obviamente, sabemos que pertenece a la Escuela de Administración y Finanzas. Tiene un prerequisito, esto va a ser válido, obviamente, para mi evaluación de entrada. Muchas de las preguntas tienen que estar orientadas a evaluar cuánto saben de planificación financiera como asignatura. Ok, otra de las cosas que tenemos que revisar es cuáles son las competencias, y acá me dice que tiene, que tiene en nivel logrado, en el nivel 3, las competencias de gestión organizacional, dirección estratégica e innovación, y las competencias específicas de gestión financiera y gestión de instituciones financieras. ¿Para qué me sirven estas competencias? Para saber cómo incorporar a la evaluación estos tópicos. Obviamente, en la medida en que puedan tener acceso, obviamente, a la malla, van a saber un poco el detalle. Pero es importante, por lo menos, muchas de las competencias de por sí, los nombres son, obviamente, bastante sencillos, y nos indican hacia dónde se está orientando esta competencia, ¿no? Si es un nivel logrado, ellos van a saber gestionar una organización, ¿no? Van a ser procesos de dirección estratégica, obviamente, va a complementarlo con temas de innovación, y por último, va a haber una gestión financiera y gestión de instituciones financieras. Toda esta información va a ser importante porque vamos a trasladarla a los formatos, ¿no? Que nos permiten. ¿Qué otra cosa podríamos ver? ¿Ok? Vamos a ver un poco cuál van a ser los contenidos, ¿no? Y todos están acá, ¿no? Todos los contenidos que va a tocar la asignatura, y sobre todo, el resultado de aprendizaje. Lo importante acá es comenzar con el verbo. Esto nos va a servir para, de alguna manera, encaminar cada una de las evaluaciones de cada unidad para que contribuyan a obtener este resultado general de la asignatura. O sea, todas las evaluaciones tienen que orientar a que el alumno pueda, al final, evaluar el valor del dinero en el tiempo, analizando, gestionando y evaluando herramientas financieras para la toma de decisiones de inversión, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es nuestro primer proceso, que es un poco analizar cada uno de esto, del sílabo, ¿no? Cada parte del sílabo. Una vez que ya me familiaricé un poco con cuáles son los contenidos, cuál va a ser el resultado de aprendizaje en la asignatura, hacia dónde van a orientar un poco cada uno de estos esfuerzos, voy a reconocer un poco cuál van a ser las unidades, cuál van a ser la duración de estas unidades, ¿no? Acá, por ejemplo, son 24 horas, y todos los temas. El resultado de aprendizaje de cada una de las unidades sumados, sumados, como yo le comenté, tienen que orientarse siempre a conseguir el resultado de aprendizaje general. Esta es la manera en que muchos de ustedes ya saben cómo se articula, en realidad, una asignatura. Pero es bueno señalar, ¿por qué? Porque esto es nuestro primer acercamiento como diseñadores al sílabo, ¿no? Entonces, ya conocemos un poco cuál van a ser las unidades, cuál van a ser resultado de aprendizaje de todas las unidades, cuál va a ser el número de horas para toda la unidad, y la parte que tal vez nos vamos a enfocar más en los primeros entregables va a ser la parte de evaluación. ¿No? Como yo le comentaba a Joshua, he tratado de invertir un poco la secuencia, porque en realidad, desde el primer proceso, que es evaluar el sílabo, ya tenemos una noción clara de cómo se va a evaluar, qué se va a tener en cuenta, cuáles van a ser resultados de aprendizaje, que nos van a servir, obviamente para nuestros consolidados. Y otra de las cosas, antes de entrar a la evaluación, es también revisar, en los apartados más abajo vamos a encontrar la literatura. Entonces, revisando un poco todo el sílabo, vamos a obtener esta información. ¿Qué vamos a ver en esta parte de evaluación? En esta parte explorativa. Primero, ¿cómo se va a evaluar? Ojo, y esto es una de las cosas que sí quiero dejarlo claro. Nosotros vamos a diseñar para tres modalidades, para modalidad presencial, para semipresencial, y para educación a distancia. Cada una de esas modalidades, tienen asignaturas que entran en una categoría. Una asignatura tipo blended, una asignatura tipo virtual. Ok. Creo que ya lo habían detallado anteriormente, pero siempre es bueno recordarles, que cuando hablamos de blended, estamos hablando que hay un número similar entre actividades asíncronas, y un número similar de actividades síncronas. Ok. Y virtuales, obviamente, donde hay un mayor peso en las actividades asíncronas. Ok. Entonces, en este ejemplo, tenemos una modalidad presencial blended. Esto quiere decir que el número total de horas prácticas y teóricas, o si tú lo quieres llamar, actividades asíncronas y síncronas, es el mismo. Entonces, esta modalidad va a tener este tipo de evaluación. Pero no quiere decir que se repita en todas las asignaturas del tipo blended. Van a variar dependiendo del tipo de asignatura y, obviamente, los fines que persigue la asignatura. De manera en que no asumas nunca que tengan el mismo esquema. Siempre revísalos. No. Lo que podemos detallar de este cuadro es los rubros. Y vamos a comenzar por esta primera columna. Tenemos los siguientes rubros. Una evaluación de entrada, un consolidado 1, una evaluación parcial, un consolidado 2, y en la siguiente página vamos a tener una evaluación final. Ok. En el caso de la primera evaluación, que es una evaluación de entrada, y esta vez vamos a leerlo de izquierda a derecha, esta evaluación de entrada, ¿qué va a evaluar? ¿Qué unidad? La asignatura prerequisito. Cuando la asignatura no tenga prerequisito, lo que se va a evaluar es los conocimientos previos de la asignatura. Pero si tiene prerequisito, pues va a ser un mixto entre la asignatura prerequisito y algunas preguntas de la asignatura actual. En este caso es valorización de empresas. ¿En qué fecha va a ser pauteada, planeada en la primera sesión? En la primera sesión se va a aplicar esta evaluación. ¿Qué tipo de entregable va a ser una evaluación individual teórica? ¿Cuál es su instrumento? ¿De qué manera se va a presentar una prueba objetiva? ¿Va a generar alguna nota o va a participar como un porcentaje de la nota? No, 0%. En el caso del consolidado 1 y el consolidado 2, vamos a ver qué tienen más o menos esta distribución. En el caso del consolidado 1, va a evaluar en un primer momento la unidad 1 y la unidad 2. ¿Ok? En el caso de la primera evaluación, la primera parte de evaluación de la unidad 1, va a ser llevada a cabo en la semana 4. ¿Y qué va a consistir el entregable? Una evaluación individual teórico práctica y su instrumento va a ser una prueba de desarrollo. En el caso de la evaluación para la unidad 2, que forma parte del consolidado 1, va a ser ejecutada en la semana 7. ¿Qué tipo de entregable va a ser? Un análisis individual de casos prácticos. ¿Ok? Y va a ser una rúbrica de evaluación el instrumento. Este mismo esquema lo vamos a repetir para el consolidado 2. La diferencia es que la unidad de evaluar va a ser la 3, va a ser ejecutada en la semana 12, va a tener este entregable con este instrumento. La segunda parte, unidad 4, aplicada en la semana 15, va a ser un análisis grupal de casos prácticos y va a tener una rúbrica de evaluación. Y, obviamente, a su derecha vamos a ver qué porcentajes van a representar de la nota total de ese consolidado 1. Ese es en caso de consolidados. Pero, si ustedes notan, en el consolidado 1, no solo tenemos dos subítems, sino tenemos otro entregable más, que es una actividad de trabajo autónomo en línea. Que eso van a ser, obviamente, las auto-evaluaciones que ustedes van a chequear y los foros, que van a estar ubicados en determinadas formas. ¿Ok? Esto es un poquito con respecto al esquema de evaluación. Como yo les comenté, va a variar dependiendo de la modalidad y, sobre todo, del tipo de asignatura. Uno, el tipo Blended, generalmente, tiene este esquema en la modalidad presencial. En semipresencial, puede que varíe. Ya no sean tres subítems, sino solo sean dos. Pero yo les sugiero y les invito que si ustedes ya han recibido algún correo, ustedes los contrasten. Y en el caso que en estos días le envíen, lo primero en que tienen que revisar, aparte de lo que hemos comentado, es un poco cuál va a ser la evaluación. ¿Ok? Primero, familiarízate con el sílago, porque eres tú el primero en que va a tener que aconsejarle a los docentes qué cosas han faltado, porque muchos de ellos no siguen la secuencia a menos que tengan muchos años de experiencia. generalmente son docentes más o menos nuevos en el proceso de diseño. Entonces, tú tienes que, de alguna manera, batutear este proceso. Tú tienes que estar enterado de los detalles. Y para eso, primero, revisa, obviamente, el sílago. Por último, otra de las cosas que deberías revisar es la bibliografía básica. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta parte? Porque esto te va a asegurar los insumos que vas a ver en la guía. Ahora vamos a, más adelante vamos a ver cómo semistructurar, semicompletar una guía, ¿no? Una de nuestras grandes misiones es facilitarle el proceso al profesor, al docente. ¿Cómo se realiza eso? Pues, obviamente, toda la información que yo puedo adelantar en los diferentes formatos, obviamente, yo tengo que tomar la iniciativa y realizarlo y entregarlo al docente para que él solo se dedique a pautear un poco los recursos y qué actividades, en qué semanas y cuál van a ser la evaluación. Pero datos que ustedes encuentran en el sílabo, obviamente, algunos detalles administrativos tendrían ustedes que completarlo en los formatos. ¿Por qué? Porque obviamente esto facilita el proceso al docente y recuerden que no se acaba el proceso cuando el docente te envía, obviamente, ya ha completado el formato, tú tienes que validarlo y uno de los beneficios de entregarle semiestructurado es que tú mismo adelantes ese proceso que de todas maneras vas a tener que asumir al validarlo. Entonces, yo no les sugiero para su propio beneficio que entreguen el formato vacío y que sea el docente el que lo encare de la manera en que lo pueda encarar. ¿Por qué? Porque vas a gastar un poco de tiempo, bastante tiempo más bien. Segundo, vas a hacer que haya más correos intermedios de observaciones y entregas cuando podrías tomarte algunos minutos para semiestructurarlo y darte cuenta que al final cuando él lo entregue habrá un número mucho menor de observaciones de manera que no lo levante y ya tenga cerrado el entregable. Entonces, fíjense que la bibliografía sea accesible que contemos con el libro ¿Cómo se realiza eso? Bueno, ayer César les comentó cómo acceder a la biblioteca. Revisen esta parte. En el caso muy extremo que la bibliografía no se encuentre, o sea, que este libro que este libro de acá no se encuentre, obviamente se le va a solicitar al docente que proponga una lectura, lecturas accesibles y cuando me refiero a lecturas accesibles quiere decir que se encuentre la versión de la lectura completa en internet. ¿Qué pasa si no hay lecturas? Pues, obviamente, como ya lo había comentado César, pues, hay que solicitarle al docente que tenga la copia digital y nosotros hacemos ese proceso de extraer las páginas. Ok, entonces, eso, eso es, eso es importante y acá tienes un sinnúmero acá en recursos digitales tienes un sinnúmero de otros recursos que siempre si el docente no por ahí falla entregar alguno podemos solicitarlo su aprobación para incorporarlos en el diseño. Ok, esta parte le va a servir bastante como para completar algunos recursos. Voy a tratar en estos momentos ya he comenzado unos 20 minutos, 25 minutos, deteniéndome en esta parte porque creo que es importante. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Alfredo, discúlpame, Karine. Karine, ¿cómo estás? Bien, Alfredo, muchas gracias. Este, Alfredo, una consultita. Creo. En actividad de trabajo autónomo en línea tú nos decías que son las autovaluaciones y los foros. Mi pregunta es, las autovaluaciones son las que contienen 35 preguntas o son las autovaluaciones que comúnmente lo conozco yo que son 10 por unidad. Ah, que voy y voy a retomar esta parte. Yo cuando yo cuando me tuve a comenzar el proceso desde el correo electrónico es porque el correo electrónico detalla la cantidad en el acuerdo que se ha tomado. ¿Por qué? Yo no le digo que siempre van a hacer esa cantidad porque con cada docente se llega a un acuerdo dependiendo del requerimiento del jefe de carrera. ¿Ok? Acá por ejemplo me han pedido para una para la modalidad presencial ¿Ok? Y acá me dice me pauta que son autovaluaciones de 35 preguntas ¿Ok? Dos o sea que en total serían 70 preguntas distribuidas en dos formatos ¿Ok? Esta parte es importante siempre revisen esta parte porque este es el acuerdo ¿No? Siempre Entonces en la modalidad presencial siempre les van a pedir dos bancos de pregunta de 30 dos bancos de dos cuestionarios de 35 preguntas ¿Ok? En caso de semi presencial y distancia generalmente tienden a reutilizar 10 por cada unidad ¿No? Distribuidas obviamente en cuatro cuestionarios ¿No? Pero la última prueba de 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 toques siempre revisen el acuerdo este es el acuerdo y fíjense un poco el detalle si ustedes saben que son tres modalidades y solo le han pedido 35 es porque se va a tender a reutilizar en el peor de los casos si ustedes sienten que están un poco confundidos siempre pueden recurrir a nosotros al equipo para que les clarezca tal o cual hecho pero siempre revisen el correo ¿No? Ahí le dicen exactamente cuál va a ser el entregable no sé no sé si habrá alguna otra otra consulta creo que no no sé si hay otra consulta si no pasamos a lo siguiente ¿Sí? Ok ¿Por qué me detuve a revisar cada espacio posible en el sílabo? Porque en realidad hay mucha de la información que nosotros vamos a semiestructurar van a salir de acá ¿Ok? Entonces tengo yo que familiarizarme como les dije de todos los detalles de la envergadura del encargo Ahora volvamos a nuestro correo y antes de encarar nuestra reunión con el docente yo les dije que era una primera pasada por los entregables y luego detenernos en cuál van a ser los primeros que se van que van a entrar a esta a esta reunión ¿Por qué? Porque terminada la reunión siempre tenemos que acordar cuál van a ser los entregables que el docente nos va a enviar y cuál van a ser los plazos en este caso han pauteado para que estos cuatro entregables estén para el 18 de abril yo me voy a centrar en estos tres porque ustedes ya han visto la evaluación de entrada ¿Ok? Yo me voy a centrar en los primeros ¿Qué es lo primero que tengo que yo tener ya trabajado para mi reunión para mi primera reunión después del convocarlos? Es la nuestras evaluaciones ¿No? Acá nos dicen que tenemos que las evaluaciones consolidado 1, 2 ¿Ok? Y tenemos los instrumentos y la guía Entonces primero voy a preparar todo lo que yo le voy a entregar al docente en cuanto a evaluaciones Me voy al sílabo Me voy al sílabo Me voy al apartado de evaluaciones y acá hay una sugerencia de mi parte No es necesario que estén necesariamente en el proceso pero una de las primeras preguntas que tienes que hacerlo al diseñador es lo siguiente Si ya anteriormente ha diseñado una asignatura ¿Por qué es importante esto? Porque si él te dice que ya tuvo la ocasión hace un año o un año y medio de haber elaborado o diseñado una asignatura para ti va a ser mucho más sencillo y mucho más dinámico enviar enviarle obviamente los formatos semiestructurados semi completados o sea rellenados de manera parcial para que ellos te lo retornen lo completen porque ellos ya están familiarizados con los formatos pero si es un docente que es nuevo vas a tener que ir lento y educándolo no solo en cuanto a los detalles del diseño sino muchas veces con la terminología ¿Ok? Entonces esta parte sí es importante si por ahí hay alguna terminología que no te queda claro puedes contactarnos con nosotros y nosotros te familiarizamos y te buscamos de alguna manera alguna síguil pero cuando le dices al docente le preguntas al docente si tiene experiencia y él te dice no entonces va a ser muy difícil que él sepa entender cuál va a ser el desglose de las evaluaciones y cuando me digo desglose es que el docente esté consciente que el consolidado uno va a tener dos entregables y el consolidado dos otros dos y te va a decir y esto que dice actividades también voy a hacer uno entonces son cosas que tú trata en la medida de lo posible de enviarle un detalle más reducido como yo por ejemplo hago esto porque no todos mis docentes son capaces de leer tranquilamente esta parte de la evaluación entonces para mí tal vez es más transparente entregarle una suerte de cuadro de este tipo ¿no? en donde le vamos a comentar cuál van a ser los entregables en este caso es un ejemplo en semipresencial y en presencial y obviamente en las partes en grises son los que coinciden los que se pueden reutilizar ¿no? porque y esto si es bueno aclararlo una asignatura bien diseñada debería tratar de mantener siempre que se pueda las evaluaciones ya sea para la modalidad presencial semipresencial y si te toca también diseñar para distancia en distancia pero hay un detalle que muchas veces como lo proponen no son obviamente equiparables no se pueden reutilizar acá por ejemplo en este detalle yo lo que he hecho es fijarme si este subítem puede ser reutilizable tanto en presencial como en semipresencial y se da el caso que sí pero este subítem 2 obviamente no tiene no tiene algo equiparable igual acá ¿el parcial se reutiliza? sí en este caso obviamente es del bloque anterior no tiene que ver el parcial acá pero sí el consolidado ok eso hay que detallarlo muy claro porque porque muchas veces nosotros creemos erróneamente como diseñadores ah no no hay ningún problema yo tengo presencial yo tengo presencial y semipresencial ah no hay ningún problema yo los hago trabajar todo en presencial y lo reutilizo todo en semipresencial y muchas veces por el tipo de unidad que se va a evaluar y por el tipo de entregable no coincide haz tu cuadrito de doble entrada y fíjate si coincide si se puede reutilizar porque hay veces en que no se puede reutilizar porque son diferente tipo de entregable instrumento entonces no generalices esta parte es importante no generalices siempre revisas tu cuadrito de doble entrada como yo hago acá no y ve situando cuál van a ser similares y obviamente fíjate porque me ha pasado en algún momento por asumirlo que van a evaluar las mismas unidades y no siempre coinciden lo que proponen semipresencial con lo que proponen presencial por ejemplo en presencial le subítem uno va a evaluar la unidad uno con digamos con una prueba de desarrollo pero en semipresencial no es una prueba de desarrollo es una rúbrica y no necesariamente va a evaluar esta unidad va a evaluar otra entonces siempre la recomendación es aunque suene pesado decirlo crea tu cuadro de doble entrada de manera en que ningún detalle se te escape porque cuando lo van a validar te van a observar y cuando ya cerraste todo el diseño corretear al docente para que levante esa observación es muchísimo más difícil entonces trata de controlar estos detalles y le dices por acá por ejemplo acá profesor usted realice las cinco evaluaciones y no se preocupe que yo como diseñador obviamente le voy a hacer una propuesta de adaptación y usted me la valida entonces como yo ya hice mi cuadrito de doble entrada sé porque obviamente la memoria no es flagio y ustedes van a tener más de una asignatura si ustedes lo guardan en su documento cuando ustedes lo abran se van a recordar allá entonces el subíten del consolidado uno lo voy a colocar como el producto académico número uno igual acá ¿no? entonces yo ya me voy dando cuenta que voy a poder reutilizar después lo envía al docente me dice ok y listo pero tú tienes que controlar esta parte porque si no el docente no algunas veces está tan mortificado con tantas cosas que asume laborales ¿no? como por ejemplo algunos trabajos extras que muchas veces no le va a hacer el seguimiento independientemente si este profesor es nuevo o es muy antiguo a todo se le puede pasar entonces esto es una sugerencia mía no necesariamente sea parte del proceso pero a mí me sirve porque me ordeno y sé qué cosas puedo reutilizar otra de las cosas que vas a tener que conversar con docente más allá de este detalle es darte cuenta que muchas veces la forma en que se presenta una tarea no es la misma en presencial que en semipresencial y distancia sobre todo de presencial a distancia hay muchas cosas que cambian por ejemplo a mí me tocó el bloque pasado una asignatura de investigación taller de investigación e ingeniería industrial uno por ejemplo ¿no? y el profesor propuso una forma de evaluación en donde el alumno tenía que justificar su tarea de manera ¿cómo se llama? oral ¿no? de manera oral en presencial tienes un tiempo destinado para que los alumnos puedan exponer ¿no? eso también me pasó por ejemplo con derecho el proceso el derecho procesal laboral ellos tienen un apartado donde pueden exponer pero en distancia por los tiempos no lo tiene pero forma parte de la evaluación en el que ellos sustenten ¿cómo hago yo para adaptarla a la modalidad? pues ajustas el entregable y lo transformas en un video sustentatorio y obviamente le dices al docente que le ponga las pautas de cómo va a ser la entrega del video pero no creas como a mí me pasó hasta a los mejores pasadores se le va la paloma muchas veces no creas que si se aplica en presencial se puede aplicar en distancia porque no es así muchas veces vas a tener que adaptar o cambiar de 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 pautear un poco cómo va a ser entregado la tarea y tiene que hacer ajustado a la modalidad entonces esta parte sí sí es importante ahora voy a detenerme acá nuevamente para preguntarle preguntarles si hay algún alguna cosa que no ha quedado claro para recapitular hemos recibido el correo nuevamente hemos puesto en contacto con el docente pauteamos una fecha y yo una vez que hemos pactado esa fecha yo tengo que preparar todos los materiales que le tengo que entregar al docente para esa fecha no es que yo converso con él y después lo preparo no es yo preparo y le entrego para que vaya ganando tiempo y avanzando ok entonces una vez que yo he pactado la reunión lo primero que he hecho es descargar mi kit descargar mi sílabo luego he pasado a analizar mi sílabo para familiarizarme con los detalles de la evaluación del material de los contenidos de las competencias que me van a ayudar para las evaluaciones para los logros de aprendizaje para orientar obviamente mis evaluaciones a la consecución de esos logros y una vez que tengo todo ya en mi cabeza paso a desglosar obviamente cuáles van a ser las evaluaciones y yo tengo que este día si me ayuda mi cuadro de doble entrada explicarle a dos al docente por cada una de las modalidades que va a diseñar acá por ejemplo semi presencial pues usted diseñeme esto lo voy a quitar de gris ¿por qué? porque no vamos a evaluar no vamos a realizar la evaluación parcial acá por ejemplo usted me realiza en presencial una evaluación individual teórico práctica que va a ser una prueba de desarrollo y para ¿cómo se llama? para el consolidado dos un trabajo grupal en presencial ya no sería necesario porque obviamente voy a adaptar si usted me haría un análisis grupal de casos con rúbrica de evaluación igual yo voy a reutilizar el que está en la parte superior y le mandaría al docente a diseñar un trabajo individual de aplicación de marco regulatorio para el sector con una rúbrica no es que yo como diseñador asuma el rol del docente y yo lo adapte ustedes láncenle la propuesta pero quien tiene que validarlo es él hay que recordar que nosotros no somos especialistas y por más que tenemos mucho tiempo en estos temas no vamos a a reemplazarlo entonces prepara la propuesta de reutilización profesor así ha quedado el PA1 y el PA3 quedó así quedó así o acá por ejemplo en caso de presencial que es donde obviamente tengo que incidir bueno esto ha quedado de esta manera la evaluación usted me aprueba o no me aprueba entonces él le va a decir bueno Alfredo está bien pero le he cambiado estas cosas porque en presencial se maneja de esta manera o en todo caso ustedes siempre asuman que todo en la parte presencial siempre tiene una parte de sustentación y pregúntenle al docente cuando están viendo el tema de evaluación lo van a sustentar sí entonces agregue estas cosas a la rúbrica de evaluación estos criterios entonces esto esto es bueno para que tú mismo te empapes no sé si hay alguna una alguna pregunta y disculpe que recapitulen pero para que ustedes se den cuenta la secuencia adelante hola Alfredo buenas tardes quería consultar el tema de que entiendo yo que hay dos elementos en tu cuadro de doble entrada ¿verdad? una referencia al concepto de evaluación individual que es lo que va a hacer el estudiante y la prueba de desarrollo entendería yo que es justamente la herramienta que se va a utilizar para justamente activar la evaluación por así decir así es el instrumento esa es la palabra ahora en temas de consolidado uno y dos hacen referencia entendería yo a la primera mitad del curso y el otro y la otra hacia la otra mitad del curso a ver vamos a repasarlo acá nuestro talón nuestra piedra de toque siempre es el sílabo el sílabo de mi asignatura hay dos cosas que vamos a tener claro como yo les comenté los que nos pautean los que nos soplan qué tipo de evaluación vamos a hacer siempre es el correo se toman tanto el detalle que te listan qué cosas van a va a entregar el docente y acá me piden solo que desarrolle evaluaciones para consolidado uno y dos queda fuera en el caso ojo en el caso de presencial y solo estoy hablando en presencial porque este cuadro de entregables se cumple solo para la valorización de empresas yo no nunca sumas que lo que tú ves acá es igual para todo no revisa por eso el cuadro de entregables el cuadro de entregables está hecho con tal detalle porque obviamente es un documento formal de cara al diseñador para que sepa qué es lo que específicamente va a ser y en qué consiste su encargo es que revises esta parte y te pautea cuántos es el número de evaluaciones que vas a preparar acá me dice uno y dos esto deja por fuera la evaluación parcial y deja por fuera la evaluación final en el caso de valorización de empresas modalidad presencial Blende solo cumple para mi asignatura para tu asignatura tienes que ver tu cuadro si generalmente va a ser presencial generalmente vamos a diseñar para el consolidado uno y dos ¿dónde queda eso? ¿dónde está eso en mi sílaba? acá voy a acá consolidado uno y consolidado dos nos olvidamos de la evaluación parcial nos olvidamos de esta parte ok y nos centramos a que va a evaluar la unidad uno la unidad dos y estos van a ser su entregable y esto va a ser su instrumento igual acá entregable instrumento entregable instrumento tengo que familiarizarme cómo está estructurado este cuadro porque si yo no me familiarizo no voy a saber decirle al docente qué es lo que tiene que hacer no asuman que el docente sabe qué tiene que hacer tú tienes que saber qué es lo que tiene que hacer porque tú eres su asesor y si tú lo asesoras es porque obviamente hay cosas que tú tienes que ayudar y esto es una de las cosas que tienes que ayudar ¿no? el consolidado uno y el consolidados entonces Alfredo sí quiero un poco acotar ahí tu tablita de doble entrada que has presentado me parece muy ideal ¿no? porque te muestra cuáles son esos entregables y los instrumentos que se van a solicitar para cada modalidad ¿no? de repente bueno a mí también lo digo por mí ¿no? por ejemplo a mí en algún momento me confundió el tema de consolidado uno consolidado dos porque pareciera que fueran otros documentos y no es que sean otros instrumentos o entregables ¿no? sino que con la explicación que tú has dado ya en el sílabo que el consolidado uno para por ejemplo para la modalidad semipresencial virtual tenemos que hacer el entregable evaluación individual y la prueba de de desarrollo ¿no? o sea es un solo un documento pero que uno es entregable el otro es el instrumento ¿no? porque la prueba de desarrollo es el instrumento que se va que va a elaborar en este caso el docente ¿no? pero que eso está dentro de consolidado no es que consolidado sea un instrumento o un entregable aparte ¿no? entonces eso es lo que por ejemplo a mí particularmente sí me confundía estos términos pero claro aquí ya viéndolo en tu cuadrito pero en el correo pareciera que fuera este consolidado uno y dos allá voy a pedir un consolidado y voy a pedir un consolidado uno y voy a pedir un consolidado dos pero no entendía ¿no? yo no entendía pero este evaluación individual que además tengo que pedir esto y no no es así por lo que entiendo en tu cuadro es que dentro de ese consolidado uno como rubro como lo dice en el sílabo está esta prueba de desarrollo ¿no? igual es en el consolidado dos está esa rúbrica de evaluación ¿no? y ese trabajo este grupal que tiene que hacer el docente ¿no? entonces a mí ya en lo particular si me ha esclarecido lo entiendo ¿no? y no sé si por ahí también era un poco la inquietud del otro colega ¿no? entonces este creo que sí si llegaba a confundir o sea a mí sí de verdad me llegó a confundir en un momento ¿no? hay un detalle que quiero comentar y por y voy a explicar por qué de la naturaleza de esto de por qué dice acá instrumentos de evaluación ¿ok? y hay algo que tú debes saber es más creo que con la experiencia que tienen todos ustedes ya deberían por lo menos intuirlo cuando nosotros trabajamos con varias modalidades y estamos comprendiéndoles a todas las modalidades en nuestro proceso de diseño tenemos que asumir que cada modalidad muchas veces tiene un estilo muy particular de hacer las cosas ¿ok? yo cuando les he presentado este cuadrito es porque para mí es más legible verlo como alguien que no sabe las particularidades del cuadro de evaluación de un sílabo me parece mucho más legible para mí ¿no? y eso lo he comprobado también con los docentes porque para los docentes es mucho más fácil leerlo pero hay un pequeño detalle que yo por algún detalle por detalles de querer como se llama hacerlo más práctico para el docente yo los junto yo hago que de ser posible en el mismo formato de la de la evaluación se encuentra el instrumento ok en el caso de la rúbrica de evaluación por ejemplo yo hago que el el enunciado y el instrumento se encuentre en el mismo formato pero pueden estar separados sí y va a haber docentes sobre todo en presencial que puede entregarle todos los enunciados y al final te suelte un excel o te suelte un un documento word con una sola rúbrica y te va a decir esta es la rúbrica para todos mis evaluaciones que tienen rúbrica y eso también es totalmente válido lo único diferente es que los los separa ¿por qué? porque va variando la consigna de la evaluación pero él mantiene la rúbrica de evaluación entonces otra de las cosas que tengo que refrescar es que el trípode entregable es más o menos como un nombre que de alguna manera te ayuda a identificar cuál es el cariz de la evaluación de qué se trata la evaluación en este caso va a ser una evaluación individual teórico práctico esto quiere decir que uno la tarea va a ser individual dos va a tener parte teoría y parte práctica ahora cómo se va a presentar cómo se va a evaluar a través de un instrumento cuál es este instrumento cuál es esta forma de presentación cómo es este es el método de evaluarlo es a través de una prueba de desarrollo esto nos esto nos indica varias cosas uno que va a tener preguntas abiertas en el cual el alumno va a tener que sustentar de manera escrita ok y obviamente este tipo de prueba tiene por así decirlo algunos documentos extras que te ayudan a saber plantearlo como la matriz de consistencia que ya estaremos viendo en un ratito más ok entonces no es que no puedan estar separados de hecho va a haber ocasiones en que como yo les dije en el ejemplo te van a entregar la consigna en el formato que tú quieras pero la rúbrica de evaluación te lo va a entregar separado acá lo único que hace el correo es para estos docentes que están familiarizados con la terminología de instrumentos de evaluación decirle que el trabajo no se acaba solo con proponer la consigna sino que también tiene que diseñar el instrumento y no estamos hablando solo de rúbricas o de listas de cotejo incluimos ahí la matriz de consistencia porque es un documento que te ayuda a proponer esta esta prueba de desarrollo ok esta parte es es importante que que se sepa porque no es que necesariamente son recursos diferentes sino que obviamente todo toda toda evaluación tiene una consigna y tiene un instrumento tiene un entregable y tiene un instrumento pueden estar juntos sí pero también puede estar por separado ok lo digo porque sobre todo para los que le van a tocar la modalidad presencial lo van a notar muchísimo porque hay muchos docentes que tienen su lista de cotejo su rúbrica por fuera y solo te entregan la consigna no sé si eso habla de alguna manera aclarado el panorama como yo les digo nosotros nos vamos a centrar simplemente en el consolidado ok en el consolidado nos vamos en estos dos consolidados nos vamos a a centrar en presencial ojo estoy hablando en este caso solo de presencial ya mis colegas en los siguientes días van a hablar las particularidades en mi presencial y distancia yo solo me estoy refiriendo en esta ocasión a solo y exclusivamente presencial y es por eso que comparto con ustedes todo lo que me ha pasado en presencial ok no sé si hay otra duda al parecer no seguro las dudas van apareciendo en el camino de todas formas continuamos entonces Alfredo muchas gracias listo gracias Yosha ahora ahora me escuchan ¿verdad? ¿sí? no sé si me pueden confirmar que se puede haber y se puede escuchar correctamente sí Alfredo muchas gracias ok ahora ya hemos pasado toda la parte preparatoria para nuestra reunión vamos a condicionar ahora nuestros formatos ok y voy a hablar un poco las particularidades de cada uno de estos formatos ok les voy a compartir un poco el flujo que yo tengo yo sé que mis colegas tienen flujos tal vez aún más optimizados que el mío pero yo estoy presentando lo que generalmente yo preparo de manera en que me haga sentir más tranquilo en el momento de la evaluación ¿no? cuando yo valide el trabajo total del docente yo voy a sentir mucho más tranquilidad al saber que muchos de los formatos ya están ordenados ok entonces ¿qué es lo que entrego yo a mi docente? ya yo he descargado he hecho todo el proceso hasta donde me han visto y yo le y yo le entrego el detalle ¿qué va a entregar? ok ¿qué va a entregar? ¿no? ¿cuál van a ser las evaluaciones? cada una de ellas ¿en qué van a consistir? ok y le pongo el número de entregables ahora muchos me dirán ¿pero por qué tanto detalle? porque recuerden que están asesorando a alguien que muchas veces no tiene tiempo y no tiene muchas veces no está lo suficientemente concentrado en los detalles de manera en que cuando tú le dices profesor usted tiene que entregarme cuatro cuatro evaluaciones de esta forma él ya seguía ok esta parte es importante y me ha ayudado mucho porque si no le entregamos el detalle y el total muchos docentes sobre todo los primerizos o los que no tienen experiencia mucha experiencia diseñando va a ser muy difícil que ellos mismos lo lean correctamente y vas a tener que enviarles correos diciéndole le faltó uno le faltó este le faltó aquello entonces yo le entrego esto al docente y con en el día de la reunión yo voy detallando qué quiero en cada uno de ellos y de ser posible muchas veces es posible cojo el formato como lo voy a hacer ahora y estar conversando con él para mantener una versión en borrador de la consigna y que él obviamente por la noche o al día siguiente le dé otra revisada y termine complementar pero lo importante es que su primera reunión tenga muy claro cuál van a ser cuál van a ser las evaluaciones ok esta parte es importante esto es lo que yo entrego estoy adelantando mi propio trabajo ayudando obviamente a compartir mi proceso con ustedes entonces esto es lo que le voy a entregar al docente que otra cosa voy a entregar voy a entrar al kit se supone que todos ya deben a estas alturas tener el kit ok yo voy a entrar al kit 3.2 el que nos ha compartido también llamado kit décimo ciclo ok es lo mismo simplemente le he cambiado de nombre pero es kit décimo ciclo ustedes van a tener estas carpetas educación en distancia objetos de aprendizaje presencial y semi presencial en mi caso hacer la asignatura valorización de empresas solo de presencial voy a abrir la carpeta exclusivamente de presencial ok ahora que carpeta hablo que carpeta es esta asignatura espléndido o es virtual donde lo encuentro acá no acá no está acá acá dice modalidad presencial blended por si no lo leo ok entonces yo que voy a hacer voy a abrir la carpeta blended la carpeta blended que tiene tres dos carpetas y una guía la primera carpeta es información general información general tiene que ver con toda y exclusivamente toda la parte de secuencias de aprendizaje evaluación de entrada todo toda la información que generalmente aparece una vez que abrimos cualquier asignatura y los recursos son obviamente todos los entregables que vamos a trabajar ahí vamos a encontrar en estas dos carpetas vamos a encontrar la mayor cantidad de formatos no voy a ver a información general en información general yo voy a tener el formato guía de aprendizaje del estudiante que voy a tratar el día de hoy el formato de hoja de calendario que también lo voy a tratar hoy es bastante más sencillo y si retrocedemos y vamos a recursos vamos a tener cuestionar estos formatos yo solo en esta ocasión voy a hablarles de la plantilla de tarea de tarea proyecto ok y la prueba de desarrollo matriz evaluación ahora una vez que yo le he entregado el detalle al docente no solo le entrego este detalle sino que yo preparo o semiestructuro voy a copiar voy a copiar voy a copiar este este formato que dice plantilla tarea proyecto ok lo voy a copiar acá ahorita voy a hablar un poquito tengo que fijarme cuántas evaluaciones va a preparar ojo que yo solo estoy trabajando con una sola modalidad puede que en su caso trabajen con más de uno no o que solo le toque por semi presencial por ejemplo entonces voy a preparar cuatro de estos formatos no voy a preparar la evaluación individual teórico práctica análisis individual de casos prácticos análisis etc etc todos los demás ok abro ok voy a poner zoom un poquito para que se vea yo copio el nombre de la asignatura ok hice mi estructura ok evaluación de empresas luego voy a diferenciar que este primero va a ser para el consolidado 1 entonces es consolidado 1 acá y yo generalmente le pongo el subíten 1 por el momento para hacerlo más sencillo lo pongo como S1 acá va a ser qué tipo de tarea es es individual ok y acá puedo colocarle como se llama el título no ok formación teórico práctica y ya lo dejo ahí si hay más teórico práctica no hay ningún otro más entonces se queda así resultado de aprendizaje me voy a mi sílabo este primer consolidado va a evaluar la unidad 1 y me dirijo al resultado de aprendizaje en la unidad 1 ok todas las cosas estilísticas lo dejamos para después de todas maneras siempre es bueno tener en cuenta estos pequeños detalles ok temas obviamente van a comprender todos los temas de la unidad porque va a evaluar estos temas a ver si va a evaluar hasta la semana 4 entonces va a evaluar todos los temas hasta esa semana comprendido ok y copio por ejemplo tipo de producto académico obviamente es una es una prueba de desarrollo el enunciado consigna lo dejo un poco a su libertad puede ser lee atentamente cada uno de los enunciados y desarrolla por ejemplo o lee atentamente cada una de las preguntas y responde acá los recursos de aprendizaje obligatorios son ahí si tengo que colocar la referencia a las lecturas de esa unidad y voy a colocar cómo se va a presentar ¿no? hacer individual teórico práctico y una prueba de desarrollo pues podría yo colocarle más abajo o acá mismo en la consigna cuál van a ser las preguntas ¿no? yo generalmente y digo particularmente ¿no? yo particularmente a ver vamos a ponerlo acá para que suene ¿no? lee atentamente y responde de manera clara y detallada y acá lo coloco obviamente todos los todas las referencias de todo el material de la primera unidad ¿no? y yo generalmente como le decía ¿qué hago? pongo acá o cuestionario y acá estructuro todas las preguntas ¿no? obviamente al ser una asignatura el tipo de administración empresarial obviamente puede tener casuística ¿no? y voy colocando las preguntas para que los alumnos vayan respondiendo cada uno de los apartados ¿no? al ser una esta al ser una prueba de desarrollo no tiene una evaluación no ¿no? ¿no? ok ahora la pregunta que cae acá como como anillo al dedo ¿cómo se va a determinar las preguntas y cuántas deberían ser? ok voy a guardar este de acá ok ya se me estructurado un poco y me voy a mi otro formato que le va a ayudar al docente este que dice plantilla prueba de desarrollo yo no voy a entrar mucho al detalle porque en realidad muchos de los docentes que han dictado en presencial ya saben hacerlo pero acá colocas el número de la clase el conocimiento qué habilidades se van a evaluar ¿no? identificar si la pregunta es avanzada o de dificultad media y el puntaje y tiene que sumar no es tan difícil como ustedes ven es muy sencillo la matriz si tienen alguna duda nos van nos comentan pero esta matriz muchos docentes por no decir casi todo lo que ya han dictado en presencial lo saben lo saben llenar no tendría mucho que decir en este aspecto simplemente colocar los conocimientos qué se va a evaluar qué identificar los procedimientos habilidades que serán evaluados qué es lo que el alumno tiene que demostrar si es avanzado medio y cuánto va a tener esa pregunta por puntaje ¿no? y eso y eso les va a ayudar a que el docente determine cuál va a ser este entregable del primer subítem estas dos la prueba de desarrollo de subítem uno y su matriz de desarrollo ok y así continúo con los demás paso a análisis individual de casos prácticos en este caso no lo retiro la rúbrica mantengo la rúbrica igual con los demás mantengo la rúbrica a ver vamos a hacer un ejemplo de acá voy al kit presencial blended recursos y acá encuentro tarea proyecto este es mi consolidado uno subítem uno a ver voy a guardarlo lo voy a intentar y acá consolidado uno subítem uno ok así lo he colocado y esto es la matriz de evaluación del consolidado uno subítem uno y así va a terminar consolidado uno subítem uno matriz de evaluación ok eso es lo que vamos a entregar el profesor va a tener que entregar completo yo voy a copiar el otro y con este es el último ejemplo que voy a hacer respecto a cómo llenar el formato pasamos a análisis individual de casos prácticos no vamos a poner consolidado uno subítem dos no por el momento momentáneamente le estamos colocando ese nombre porque tenemos que ponerle una nomenclatura que ya vamos 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 a verlo ya entonces vamos por acá ok acá lo voy a copiar de acá valorización de empresas igual ustedes ya automatizan el proceso es más sencillo obviamente copiarlo y tenerlo semiestructurado y después ya replicarlo en varias formas ¿no? ahora volvamos a nuestro sílabo volvamos a esta parte ya hemos hecho el subítem uno ya hemos hecho este de acá ok ahora nos toca concentrarnos en este va a evaluar la unidad dos ok y va a ser ejecutado en la semana siete voy a la unidad dos y copio el resultado de aprendizaje porque eso se va a evaluar ok este sigue siendo el consolidado uno subítem dos este va a ser individual sigue siendo individual ok voy copiando listo ¿qué temas? obviamente si va a coger toda la unidad dos todos los temas tipo de producto académico va a ser análisis análisis de caso va a ser análisis y resolución de casos acá está ok listo el enunciado obviamente va a depender de analiza analiza el siguiente caso y determina etcétera etcétera ¿no? los recursos los recursos que nosotros hayamos destinado las lecturas videos que el docente crea crea necesario obviamente el docente norma cómo hacer el formato de presentación y vamos a la rúbrica de evaluación ¿no? hay algunos detalles que tienes que como diseñador un poco conocer voy a apagar esta parte para que se pueda ver mejor trata en la medida de lo posible que los niveles se mantengan con estos puntajes ¿no? inicio en proceso suficiente y sobresaliente siempre trata que se mantengan este puntaje trata también que el número de criterios multiplicados por el máximo puntaje del nivel sea obviamente que el docente llegue a ser 20 o que se acerque a 20 el ideal es siempre que tengan por lo menos acá cuatro niveles ¿no? para que multiplicados por el número mayor del puntaje sea 5 y obviamente sea divisible por 20 otra de las cosas que tenemos que dar en cuenta es que traten de ser objetivos a la hora de que el docente proponga la rúbrica ¿a qué me llamo objetivo? a que cada uno de las descripciones de los niveles no sea no sea no tenga que ver con la precisión subjetiva del docente la precisión subjetiva del docente cuando es óptimo óptima redacción entonces esa sería una descripción subjetiva ¿qué es óptimo? ¿cómo lo medimos? ¿cómo se evidencia que esto que presentas sea óptimo? es más sencillo de alguna manera describir qué debe contener cada uno de cada el criterio de presentación márgenes alineados tales y tales cosas por lo menos cinco referencias a fuentes en formato APA por ejemplo son cosas más objetivas trata de no ser subjetivo trata de no utilizar palabras como óptimo relevante irrelevante porque un alumno te va a decir entonces ¿qué considero que sea relevante o irrelevante? esta rúbrica no está hecha para el docente esta rúbrica está hecha para que el alumno sobre todo se informe cuál van a ser los criterios de evaluación y qué es lo que ellos tienen que evidenciar para lograr la nota revisen siempre que pueda la rúbrica de evaluación hay rúbricas que le van a presentar que son bien hechecitas hay rúbricas que son muy subjetivas y siempre es bueno que tú las observes ¿no? hay docentes en que no siempre sucede pero es bueno colocarte en la situación más extrema que eventualmente puedes encontrar un docente que necesite ayuda en plantear la rúbrica de evaluación entonces la mejor manera es sentarte con él a definirla muchos de ellos sobre todo los que tienen mayor experiencia ya la tienen hecha simplemente se le pide que se afine que siempre sea múltiplo de 20 ¿para qué? para que puedas tú obviamente no presentarle una nota que el alumno no pueda identificar más allá de la escala vigésima entonces esto sí deberías tú tener en cuenta a la hora de que te presenten una rúbrica ¿no? el tema de formato de presentación y con esto creo que puedo hacer un pare para ver terminar o dar por zanjado el tema de las de los consolidados como tal es dos cosas el formato de presentación siempre lo tiene que normar el docente es más a los que tienes que siempre cerciorarte que te entregue porque lo demás es mucho más fácil rellenarlo por ti mismo es el formato de presentación y es el instrumento ok si tú tienes bien planteado el formato de presentación y cuál va a ser el instrumento y has quedado un esbozo por lo menos del enunciado la consigna te va a ser más sencillo completar toda la demás información por A o B se quede algo en el tintero entonces siempre pregúntale al profesor si este es el formato que quiere que entregue porque muchos no lo leen si va a ser individual mantén esta instrucción que te estoy resaltando si no va a ser individual esta cuando tiene que ver ser grupal ¿no? ahora que tu evaluación grupal no puede excluir a que los alumnos por A o B que no se queden que se queden sin grupo la puedan presentar ten cuidado ten cuidado de eliminar por completo se puede considerar que la instrucción general es que todos los alumnos trabajen en grupos pero el docente no puede cerrarse a poder recibir un trabajo de manera individual entonces lo ideal es que se mantenga otra de las instrucciones que tienes que revisar es esto ¿quién entrega? algunos docentes prefiere que solo un alumno le entregue hay docentes que prefieren que todos los alumnos le entreguen no importa si se repiten obviamente si se presenta el mismo trabajo esto cuando es un trabajo grupal tienes que fijarte ¿no? y ya con esto tenemos la mitad ¿no? ahora voy a cerrar esta parte voy a minimizar esto y esto también y cuando yo te comentaba que necesitamos colocarle un nombre correcto a estos recursos es porque tenemos que facilitar nosotros somos el primer eslabón de todos el primer eslabón que tenemos que facilitar los demás procesos entonces yo que te sugiero que siempre trates de colocarle nombres descriptivos al recurso ejemplo yo he colocado así consolidado uno subitem uno puedes colocarle qué tipo de 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 trabajo es ¿no? por ejemplo a ver por ejemplo consolidado uno semana uno si es muy largo evaluación individual en qué semana se va a evaluar esto es importante para que le ayudes a la gente de plataforma a poder ratito esto el primer consolidado se aplica en la semana 4 entonces va así evaluación individual semana 4 es una tarea entre paréntesis le pongo tarea que le pongo este nombre voy a guardar esto porque le pongo este nombre para que se sepa que va a ser el consolidado uno qué tipo de evaluación va a ser es importante lo que yo coloco entre paréntesis porque porque le va a decir a la gente de plataforma si va a ser un entregable que ellos van a descargar completar y volver a subirlo o va a ser un cuestionario para que ellos lo digitalicen o va a ser un cuestionario mixto para que tengan en cuenta que hay campos que también se tienen que completar a mano entonces siempre es bueno colocar qué tipo de evaluación es si este tipo tarea tipo cuestionario tipo proyecto y qué semana pertenece ¿por qué? porque obviamente el tema de la ubicación en la semana va a variar de consolidado en consolidado y hasta que abran el sílabo le hace más pesado obviamente la publicación entonces por convención siempre es bueno para no solo para plataformas sino para ti mismo tenerlo ordenado esta parte para que cuando hay alguna observación tú sepas identificar hasta tu propio tu propio hasta tu propio formato a mí me ha pasado que me ha tocado alguna vez evaluar 5 5 trabajos para 5 consignas y muchas veces he tenido que abrir cada una de ellas para saber cuál es cuál en cambio si lo haces descriptivo es más sencillo para ti identificarlo y para todos ok esto es lo mismo estaríamos colocándole a la matriz de consistencia y el mismo criterio le colocaríamos eventualmente para consolidado 2 teniendo en cuenta que en el consolidado perdón el subíten 2 del consolidado 1 va a ser en la semana 7 y no en la semana 4 ¿no? esta parte sí hazle un seguimiento el subíten 1 semana 4 el subíten 2 el consolidado 1 semana 7 en este caso el consolidado 2 la semana 12 y la semana 15 ten en cuenta esto para que facilites al proceso de publicación de cada uno de estos no sé si hay alguna pregunta en esta parte para ya dedicarnos a la tal vez el proceso o más detalle que es la guía no sé si hay por ahí alguna pregunta no no hay ninguna pregunta creo que no ok asumiré que tal vez con el transitar del tiempo aparecerán más preguntas ok entonces ya completé ya preparé el tema para mis dos primeros entregables ok yo ya tengo asumamos que ya tengo ya todo preparado para mi encuentro por el docente en este ítem y en este ítem me faltaría el último que es la guía ok para completar el tema de la guía ok para completar el tema de la guía tengo que tomarme en cuenta dos cositas primero nuevamente con qué formato vamos a trabajar entonces en este caso el formato que vamos a trabajar es blended ok voy a la voy a a mi kit a mi kit voy nuevamente voy a la carpeta presencial ok voy a mi carpeta presencial voy a entrar a la carpeta blended y voy a entrar a información general en información general vamos a encontrar la guía para presencial blended y también la hoja de calendar y calendarización la hoja calendario de la modalidad ok voy a primero trabajar la guía que es la más extensa y la hoja de calendarización o la hoja de calendario es una versión bastante abreviada y es muchísimo más fácil de entender después de haber abordado la guía ok voy a copiar nuevamente hacia otro lado ok mi guía voy a abrir voy a abrir mi guía voy a habilitar edición voy a cerrar esta parte ya cumplí esta parte y voy a a verter toda la información que tengo en el sílabo en esta guía ok entonces ¿cuáles son los insumos? primero mi guía mi formato de guía de aprendizaje del estudiante obviamente la asignatura es blended este formato debe ser blended ten mucho cuidado con utilizar otro formato yo sé que es muy pesado buscar exactamente cuál es el el formato que vas a trabajar vamos a repasarlo es presencial blended información general y copio la guía ok ¿por qué es importante el formato? porque el formato está estructurado para tener todos los recursos y todas las instrucciones de los recursos en en su lugar específico si tú coges otro formato pues vas a tener que replantear muchas instrucciones vas a tener que mover de un lado a otro te van a observar muchas veces entonces trabaja siempre con el formato de la asignatura si es blended blended si es virtual virtual en el caso de presencial ok vamos por acá estamos con la guía ¿qué otra cosa necesito? necesito el sílabo el sílabo de la asignatura ok voy a copiar ok voy a copiarlo y a valorización de empresas estoy aprovechando el pánico también para hacer mi propio trabajo y voy adelantando con esto lo primero que vamos a ver después del título es el contenido ojo vamos a volver al final actualizar esta tabla de contenidos esta parte es muy importante ok acá hay cosas resaltadas que tenemos que quitarle el color de resaltado abajo y cuando actualizamos van a desaparecer pero hay que tener mucho cuidado en cómo rellenamos para que luego no tengamos que hacer malabares para volver a armar esta tabla de contenido ok la presentación de la guía vamos a la parte de información de la asignatura blended coloco el nombre de la asignatura ok voy a colocar las horas acá están teóricas cuatro prácticas dos cuatro dos ok docente tutor acá aparece en mi correo aparece el nombre completo ok donde acá si ustedes ven ahí aparece el nombre del docente a quien se dirige y que es el que va a colocar ok fecha de completar bueno eso lo dejamos vacío ok eso lo lo dejamos vacío porque obviamente va a ser completada por el docente en la fecha que lo lo complete ahora tengan cuidado con el nombre no asuman que está mal escrito y que muchas veces no hay ortografía en los nombres ya pedidos así que déjenlo tal cual ya el docente lo corregirá si amerita ser corregido que otra cosa tenemos acá tenemos la evaluación vamos al sílabo vamos al apartado tres que parón cinco y voy y voy trasladando toda esta información a mi evaluación de entrada requisito está perfecto consolidado uno cuánto representa el consolidado uno el 20% 20% la evaluación parcial otros 20% ojo que por si acaso si por ahí alguien no sabe de dónde estoy sacando esos puntajes están acá son porcentaje total estoy completando porcentajes totales ok acá es 20 y al final debe ser 40 ok 20 y 40% listo voy guardando tiempo mínimo de estudio donde lo encuentro acá ya me habíamos comentado listo listo y acá todo lo que aparecen en duración en horas ahí aparece la cantidad de horas 24 ojo otra de las cosas que no tienes que asumir es que todos serán iguales porque va a haber no son muchos casos pero puede que haya una asignatura que en una de las unidades tenga menos horas eso es un caso muy especial que te va a obligar a replantear la guía cuando suceda eso y es por eso que le estaba comentando que está que este tipo de trabajo se hace antes de reunirse con el docente para que un docente no tenga que hacer doble trabajo cuando tú reconozcas que una unidad tenga menos horas que las demás comunícate con el equipo porque este tiene un tratamiento muy especial sucede siempre no sucede siempre son casos extraordinarios sí pero que te obligan a replantear la guía así que cuando suceda eso ponte en contacto con el equipo ok son 24 horas todos son 24 horas todos ok perfecto 24 ok entonces vamos a poner 24 horas listo voy guardando video motivador dice que va a estar en el aula virtual acá yo me desentiendo de esta parte voy a la segunda parte que es introducción a la asignatura ¿cómo se completa esta parte? ten en cuenta algunos detalles siempre hay un pie cuando te aparezca un pie quiere decir que tienes que adaptar acá también va a aparecer otro pie ahora ¿de dónde lo adaptamos? vamos por acá ¿de qué seré capaz al finalizar la asignatura? ¿qué campo en el sílabo me dice me da a entender esto esta parte de acá y todo lo que viene hacia abajo todo el resultado de aprendizaje ok voy a ¿qué voy a hacer acá? copiar esta parte seré capaz de evaluar ok el valor del dinero ok todo lo que tenga que ver con el logro listo esta parte sigo guardando ¿qué aprenderé en la asignatura? en la asignatura aprenderé y acá dice completar se encuentra en la introducción al del sílabo y está acá todo lo que está acá todo lo que está acá ¿a partir de dónde? a partir de acá ok copio acá y ordeno listo ok sigo avanzando ¿qué capacidades desarrollaré? alguien a ver vamos a dejar de un poquito hablar y en esta parte ¿qué podría ser? ¿qué capacidades desarrollaré? dice que está en la introducción del sílabo a ver lo voy a poner en grande para que alguien lo pueda reconocer a ver a ver ¿cuáles creen que en ese apartado ¿cuál crees qué parte podría encajar perfectamente? por si acaso es ¿qué capacidades desarrollaré? dice completar y está en la introducción del sílabo ya esta es la introducción del sílabo a ver ¿alguien me puede decir dónde qué apartado podríamos colocar? a ver adelante buenas tardes buenas tardes con todo ¿se me escucha? sí se te escucha listo buenas tardes desde el apartado de la asignatura de desarrollo de un nivel logrado las competencias transversales hasta las instituciones financieras perfecto y sí gracias Jordan es cierto es desde acá ¿cómo sabemos que es desde ahí? porque nombra las competencias ok como bien lo dijo Jordan todo lo que tenga que ver con competencias ok listo toda esta parte todo lo que ustedes ven en la introducción que tenga que tratar con competencias se va en ese apartado yo voy a copiar esta parte y lo pongo acá listo vamos por acá y listo no me voy a detener mucho con el formato porque si no mañana terminamos e importancia de la asignatura viene otra parte esta importancia en la mayoría de veces se encuentra acá también en el sílabo ¿dónde? a partir de acá cuando hablan de relevancia es otro sinónimo de importancia ok hay hay veces espero que muy pocas es que en realidad si me ha tocado muy pocas puede que haya un sílabo en donde no aparezca la relevancia o la importancia de la asignatura en ese caso le tienes que pedir al docente que por favor lo redacte ok puede que no suceda cuando tú encuentras un sílabo así informal pero puede puede por ahí un caso muy excepcional aparecer uno si no es así entonces siempre lo vas a encontrar en la introducción entonces voy a colocar desde la relevancia ok muy bueno acá mayúscula y acá lo voy a ir adaptando listo listo vamos al apartado metodología y lo vamos a encontrar acá abajo metodología presencial y blended entonces yo copio toda esta parte de acá ok listo entonces y le quito esto y le quito esto y ya está ok ten en cuenta que vas a buscar la metodología correspondiente a la a la modalidad y al tipo de asignatura hay sílabos en donde aparece más de una modalidad y más de un tipo entonces no es que voy a metodología y lo primero que vea lo copio no tienes que diferenciar a qué modalidad y en qué tipo de formato estás completando si mi formato es presencial blended busco el apartado modalidad presencial blended ok eso es una cosa que se tiene que tener en cuenta el autor del el perfil del autor pues obviamente son los datos del docente ¿no? en este caso sigo copiando Herbert Arroyo Dávila y lo pongo acá ¿qué se tiene que pedir acá al docente? se le tiene que pedir que realice o que ponga los hitos más importantes de su perfil o sea del título académico o la experiencia académica y profesional pero si bien son los hitos más importantes que tengan detalles no pueden decir 14 años de docencia universitaria no tiene que obviamente colocar un detalle en donde ha enseñado y todas esas cosas ¿no? toda la parte de la institución privada pública que haya podido trabajar entonces esta parte si la dejamos para completar por el docente ok vamos a la guía y vamos a este apartado que si me gustaría que pongan toda la atención porque esto es más metodológico ¿no? esto es mucho más metodológico vamos a comenzar con una introducción a la unidad que empecemos por lo que no esperamos que haya acá o sea lo que no debería haber no debería haber una redacción que presente los temas que se va a haber pero Alfredo es una introducción sí pero lo que no esperamos es que el docente se limite a pasar lista a todos los temas que van a haber sino que esta introducción sirva como una contextualización de los temas a ver es diferente ¿qué generalmente funciona acá? por ejemplo una de las cosas que funciona es que los alumnos que el docente proponga un caso en donde el alumno pueda experimentar en carne propia o obviamente relacionado que tenga que ver con los temas a presentar yo recuerdo por ejemplo que el profesor de por ejemplo de derecho tributario comenzaba más o menos así imagínate que llega a tu correo electrónico una notificación de la SUNAT en donde se te informa que si bien tú has presentado tu renta en tales 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 años ha sucedido tales y tales cosas tú como usuario y ahí viene la interrogación didáctica en el primer momento el docente presenta una situación un problema una historia en donde el alumno se centra como personaje principal tú como usuario decía en su interrogación didáctica tú como usuario cómo podrías apelar o a través de qué procedimiento podrías presentar un pedido de revisión de tu caso por ejemplo y obviamente al ser el primer contacto que tiene el estudiante con esa intro con ese tema muchos de los alumnos no van a poder responder a esa interrogación didáctica por sus escasos conocimientos es ahí en donde el docente remata la faena diciendo en esta semana vamos a ver los derechos de los contribuyentes los procesos para el desestimamiento de la presentación de la renta etcétera 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 entonces ya por un lado al alumno le has hecho partícipe de una situación en donde sus conocimientos podían hacerle sacar provecho segundo le presentas una interrogación didáctica algo que va general en ellos la necesidad de seguir investigando para responderla y por último presentas los temas como aquellos que van a solucionar el caso porque obviamente están estrechamente relacionados entonces eso es lo que esperamos que se genere una suerte de situación problema que le sirva al alumno para entender en qué casos va a utilizar los conocimientos luego animarlos o de alguna manera como se dice criollamente engancharlos a través de una pregunta y por último recién por último presentar los temas a ver en ningún momento queremos que solo sea la presentación de los temas sino que tengan esta suerte de estrategia didáctica ¿no? experiencia historia o problema contextualizado interrogación didáctica presentación de temas esa es una de las tantas maneras de cómo elaborar una introducción ¿ok? hay otras estrategias que se pueden utilizar pero yo creo que las interrogaciones didácticas los casos la socialización de experiencias los retos y desafíos son peculiarmente los más ricos de poder trabajar y los animo a que hagan eso ¿qué otra cosa? no esperemos que exista acá y eso y eso es bueno que ustedes lo sepan como diseñadores porque ustedes asesoran docentes lo que no queremos es que ustedes que cuando ustedes presenten un problema entre comillas de la vida real se apele a nombrar funcionarios públicos ni privados ni políticos porque ahora me dirán pero Alfredo el docente me ha dicho que es la verdad y así se tiene que presentar es que lo que lo que quiere la universidad es ser una universidad pluralista sin sesgo y para ser una universidad pluralista sin sesgo cognitivo nosotros como asesores no podemos permitir que los docentes utilicen esta esta introducción como parte de su agenda personal o sea que no traten de alguna manera de mostrar solo una postura sino que muestre un espectro más amplio para que sean los alumnos los que tomen o no tomen partido pero no puede encaminar a los alumnos a través de una noción o una opinión personal ok eso es por parte de equidad no esto es una lucha que tiene la universidad para la equidad y la pluralización no evitamos los sesgos cognitivos entonces dado eso siempre que van a tomar una situación real omitan nombres no solo de como se llama no solo de de políticos ni de funcionarios públicos sino de instituciones públicas traten por ejemplo de decir la persona tal en ese tiempo era no imagínate un político que tuvo relación con que se yo un gobierno local le pasó contrató a la empresa ABC para hacer y realizar estas cosas ahí no estás obviamente atacando a nadie no estás mostrando una postura solo te dedicas a lo que debería hacer con todo docente mostrar el contexto la situación no necesariamente los personajes entonces eso es importante señalarlo para que ustedes revisen esta parte cuando las entreguen las lean y tengan cuidado con estas cositas siempre cámbienlo omitan la información no pongan nombres simplemente presenten los hechos sin buscar identificar a los actores simplemente mostrando nomás los actores no un político una institución pública un gobierno local sin poner los nombres ¿no? luego va a haber un elemento motivador acá hay una lista de los posibles elementos motivadores va a haber un resultado de aprendizaje de la unidad que lo vamos a encontrar acá ¿no? como es la unidad uno obviamente lo obtenemos de acá ¿no? lo obtenemos de acá de acá entonces copio como es la unidad uno copio todo el resultado de aprendizaje y lo coloco acá ojo que acá ya hay un pie así que yo tengo que adaptarlo entonces yo voy a copiar de todas maneras todo y después lo adapto ok listo acá está listo acá al final la asignatura serás capaz de ah ok me quedo hasta acá explicar los conceptos etcétera etcétera nota como he adaptado esta parte ¿no? en cuanto a palabras clave acá el docente va a colocar algunas palabras estos parten obviamente de los temas por ejemplo una palabra clave sería valorización de empresas valor sería otro precio sería otro creación de valor plan plan de negocios son algunas palabras que se me vienen a la mente ok y que el docente debería completar en el caso que no lo complete pues ustedes le podían lanzar una propuesta a partir de los títulos de los ejes temáticos en el método que se utiliza en esta unidad tiene que ver mucho y está relacionado con la manera en que se alcanza el resultado de aprendizaje ¿qué quiere decir? que el método tiene que estar relacionado con la manera de evaluar ahora ¿cómo sabemos cuál es la manera de evaluar? el apartado 5 de evaluación ¿qué otra cosa me va a decir qué método qué forma de evaluar tenemos el instrumento ¿no? junto con el entregable por ejemplo en este caso va a ser una evaluación individual teórico práctica ok vamos a tratar de seleccionar un método afín ¿es un aprendizaje basado en proyectos? no porque no va a ser un proyecto va a ser un aprendizaje basado en casos dependiendo de cuál van a ser las preguntas si las preguntas en ese prueba de desarrollo va a estar orientado a casos podríamos tentativamente seleccionar un aprendizaje basado en casos no es un aprendizaje basado en problemas pero sí podría ser un escenario basado en objetivos porque el docente generalmente en la primera unidad transfiere el conocimiento y le va delegando de a pocos obviamente la responsabilidad a la estudiante entonces esta parte se tiene que completar a partir de lo que ustedes van conversando como diseñadores de cuál va a ser el método de evaluación y cuál va a ser detalle de cada uno los consolidados hay enseñanza recíproca y aprendizaje tradicional muchos de ellos generalmente van a estar o lo más comunes van a estar entre casos problemas objetivos y algunas veces enseñanza recíproca acá por ejemplo yo lo que pienso hacer con el docente es que las preguntas giren en torno a casos yo por el momento y no es concluyente es un aprendizaje basado en casos una vez que él me entrega la versión por decirlo final de la evaluación yo ya vuelvo a esta guía y voy afinando si obviamente las puntas van a girar en torno a casos lo mantengo así si no obviamente selecciono un método afín pero es bueno que ustedes se den cuenta que el método va generalmente enlazado con el entregable y el instrumento con que se va a evaluar ok acá en la lista no hay un no hay un aprendizaje aprendizaje basado en retos pero si lo tienen colocan acá aprendizaje basado en retos por el momento yo lo voy a dejar acá esta instrucción verde a la larga lo voy a sacar pero en este momento solo para mostrarle al docente que todavía tengo este método de evaluación lo voy a mantener ahí que otra cosa tengo que hacer acá en desarrollo ok pero antes del desarrollo tengo todavía unos 20 minutos me gustaría saber que esta primera parte si tienen alguna duda no sé si alguien tiene una duda al respecto porque ya de acá simplemente me faltaría la segunda parte de la unidad el detalle de cada una de las unidades y con eso explicarle un poquito las diferencias entre entre cada uno hay alguna pregunta no creo que no ok vamos no quiero tampoco que sea un monólogo así que apenas se les surja alguna pregunta pueden interrumpirme ok de acá hacia adelante es la estructura de todas las actividades formativas los contenidos las lecturas los videos que se van a trabajar esta parte sí es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta ok en el caso de Blended vamos a tener la siguiente estructura yo lo estoy pasando para que ustedes simplemente le den una vista rápida de cómo está estructurado siempre es bueno darle una revisión rápida al formato para saber cómo está distribuido y a partir de eso ya nos damos cuenta que hay específicamente cuatro sesiones ok cada una tiene su parte asíncrona y su parte síncrona ahorita vamos a ver ese detallito ahorita ok vamos por acá nos quedamos en esta primera que voy a hacer en este desarrollo de la unidad ok semana uno sesión unidos voy a colocar el contenido y el propósito de la semana en el caso del propósito hay una manera muy 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 puntual de trabajarlo no sé si la profesora Miriam nos podría ayudar o en todo caso Alejandro para que nos pueda aportar sobre el propósito de la semana o en todo caso Joshua Alfredo ¿me escuchas? sí te escucho ahora perfecto bien en este caso respecto al propósito y como lo estuvimos conversando en el traspaso de la tarde vamos a quedar como si fuese un verbo ok si es que hay mayores indicaciones mayores detalles de todas formas seguro se los hacemos saber esto esa indicación se las estamos comentando ya que actualmente estamos en coordinación con la oficina de sesión docente ellos nos están dando algunos tips algunos detalles que también manejan con sus docentes para que no haya ese conflicto de todas formas si es que hay algún detalle o algo o de repente por ahí algo o alguna consideración que vaya a salir en el transcurso de estos días se lo vamos a hacer saber esa sería una de ellas que todavía están en ajustes pero de todas formas lo más seguro es que se mantenga como verbos nada más ok esto es un punto gracias Joshua este es un punto que voy a tratar de explicarlo para puede que haya gente que no lo haya entendido muy claro hay muchos docentes que reemplazan la palabra unidad por sesión y proponen su propósito de la semana de esta manera al finalizar la sesión omiten la palabra el sustantivo estudiante y obviamente lo conjugan serás capaz de y siguen obviamente con el verbo y con con los con la parte teórica ¿no? con los temas esto cuando decía Joshua que ya no se estila o ya no estilamos que comience de esta manera al finalizar la sesión serás capaz de Joshua nos está comentando que vamos a arrancar con un verbo ¿no? en este caso sería explicar los conceptos etcétera etcétera a la hora de que los docentes lo puedan colocar acá este propósito de la semana lo digo porque puede que mucha gente no haya entendido un poco a qué se refiere de comenzar a partir de un verbo ¿no? entonces acá sería explicar los conceptos y criterios fundamentales de tal cosa por ejemplo y esta parte si el docente se tiene que redactarlo tengan cuidado con esta parte los docentes comienzan con un esquema y terminan con otro me ha pasado que por ejemplo dicen explicar y tales y tales cosas y más adelante en esta unidad estudiaremos tal cosa entonces tú como diseñador trata de unificar o pídele al docente que unifique los propósitos de las semanas ¿no? que los unifique que si van a comenzar con un verbo y obviamente la parte de los temas la parte teórica la parte de los contenidos que siga esta estructura ¿no? esta parte es importante ahora ¿cómo es con respecto a los contenidos? yo hago esto generalmente estoy en la unidad 1 y voy seccionando voy seccionando y voy programando un tema a la semana esto funciona perfectamente si tienes cuatro temas pero acá tenemos cinco la pregunta acá acaba de funcionar obviamente porque solo tiene cuatro y acá no va a funcionar porque tienen cinco ahora ¿cómo haríamos en este caso? y es por eso que es importante que te reúnas con el docente para ver estos detalles hay una pregunta creo Verónica hola sí justo eso quería preguntar porque se supone que en la semana cuatro hay un examen del consolidado entonces este muchas veces me han preguntado si en esa semana se va a trabajar un tema de repente puede servir para repasar todos los temas o no sé este porque coincide con que esa misma semana en que se supone que van a ver el tema cuatro y cinco o solamente el cinco van a tener la prueba del consolidado y eso este algunos profesores me me han preguntado y la verdad es que sí también me surge la duda ¿no? perfecto a ver sí a ver ¿hay otra pregunta? no 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 ok ok ¿qué pasa en este caso? yo como los como se me estructuro esta parte primero hay que entender que nosotros simplemente lanzamos propuestas y es el docente el que termina de definirla hay que tener dos cositas ¿no? como yo te digo cuando el número de ejes temáticos son cuatro va a ser muy fácil porque vas a coger un tema por cada semana estoy hablando exclusivamente de la unidad uno en la unidad dos por lo menos algunos asignaturas que no tienen mucha carga teórica colocan tres temas para la unidad dos y tres temas para la unidad cuatro ¿por qué? porque la semana ocho y la semana dieciséis no tienen contenidos como tal o sea no debería tener contenidos tendría en esta parte se tendría efectiva y cuando hablo de contenidos hablo de la sesión exclusivamente síncrona ok no hay nada para hacer la sesión síncrona en esas fechas en el caso de la unidad dos y en la unidad cuatro tú tienes que saber junto con el docente de programar las los temas para que en esa semana se pueda tener en la parte síncrona un espacio para la evaluación igual con la y en la parte síncrona siempre programar un repaso a ver a ver lo voy a aclarecer acá a ver en la parte asíncrona siempre programar un repaso y en la parte síncrona tiene que estar libre ok en qué semanas la finalizar la semana ocho la semana dieciséis luego qué pasó con las demás semanas Alfredo pues usa esas tres semanas que quedan para poder programar los siguientes temas todos los temas de manera en que quede la última semana de esta manera repaso en asíncrona y en sincrona libre o sea sin ninguna actividad más allá de la evaluación adelante creo que alguien levantó su mano sí yo precisamente adelante Josh creo que hay otras consideraciones me decías ¿me escuchan? sí Alfredo un minutito sí ahora sí creo mira Alfredo bueno ese tip que les has dado está muy bien y justo de repente la consulta porque miren el tema de diseño instruccional en una primera etapa ustedes me dirán no, pero ya ustedes nos dan las pautas sí, tienen toda la razón nosotros les damos las pautas pero pero, pero, pero hay un detallito cuando ustedes lleguen a la cancha por así decirlo va a pasar lo siguiente que un docente les va a decir pero yo no quiero que haya tema yo quiero que absolutamente esté libre esa semana yo les diría desde ya para que tengan en cuenta esa consideración que ese tema de asesoría de diseño instruccional no es obligarlo al docente no encasillarlo no decirle profesor esto se hace porque se hace y así es el formato y así se debe hacer y ya no se olviden que es flexible el tema educativo es flexible el hecho de que el docente algún docente puede planificar su asignatura así y otro desea llevarlo con otro detalle es por eso que Alfredo les está dando las indicaciones de manera general sin embargo cuando llegue al momento del dictado de la clase puede que el docente tome otra decisión ah ya mira yo quiero poner tema yo por otro lado quiero libre totalmente porque los temas ya los desarrollé anteriormente como lo mencionaba también hay unidades en las que cuadra exactamente cuatro temas dos en cada semana dos 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 o uno 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 pero hay unidades en las que cuadra un tema un tema o un tema perdón un tema y dos temas dos temas y un tema y eso les pido por favor mucha consideración porque ustedes no pueden tomar decisión sobre ello es el docente el que va a decir sabes que ese tema es más delicado tiene que ir solito o este tema es más amplio tiene que ir solo en una semana y tienen que ir dos temas en la siguiente semana y eso nomás quería comentar Alfredo gracias sí Joshua ha hecho algo que ya les había comentado la última decisión siempre lo tienen los docentes nosotros simplemente lanzamos propuestas y si el docente lo valora que está correcta pues lo mantiene y si no siempre hay que recargarlo que la última palabra lo tiene él y de manera en común lo estructure entonces esto no es rajatabla esto es simplemente lanzar propuestas y a medida en que el docente lo apruebe vamos obviamente considerando cosas como le digo el hecho de tratar de trabajar y conciliar tres modalidades obviamente cada modalidad tiene su particularidad y es ahí es por eso que muchas veces se mueven ciertas cosas no es como decía Joshua algo que es rajatabla y que el profe está a mordazar tú simplemente como enseñador lanzas propuestas no profe ¿qué le parece si es esto? pero al final ¿es así o no? o le parece que estos dos temas mejor van juntos y él te va a decir no ninguna de las dos a mí me parecen que estos dos son los que al final son más más afines entonces la propuesta final siempre la tiene el docente tú simplemente le ayudas a darle forma nada más es por eso que lo ideal es que siempre en la semana 8 y la semana 16 sean ya conversados con el docente de cómo generalmente él lo trabaja 8 y 16 ¿no? todas las demás unidades son mucho más sencillas porque simplemente se van a repartir las demás puedes lanzar propuestas yo lanzo propuestas por ejemplo fundamento de valorización de empresas criterio financiero de valorización lo pondría yo eventualmente y yo sigo diciendo es una propuesta y eso se lo aclaro al docente eventualmente lo colocaría acá ¿no? ¿no? 1 y luego voy estructurando los demás 1 1 1 1 1 pero cuando yo conversé con el docente obviamente él me va a decir no yo quiero que fundamentos de valoración quede solo y júntame la 2 y la 3 y obviamente lo mueves y lo trasladas ¿no? pero al final siempre es la opinión del docente voy avanzando ojo ya hemos visto el propósito siempre tiene que comenzar con una con un verbo y siempre tenemos y siempre tiene que tener los contenidos que se va a trabajar en esa sesión ¿ok? ahora otra de las cosas que tengo que avanzar y con esto voy a tener que apurarme un poco más era sobre los momentos en el flujo de la sesión de aprendizaje ¿no? ustedes van a encontrar que están divididos en estos momentos ¿no? en el primer momento es antes de iniciar las actividades asíncronas recuerden que cuando hablamos de asíncronas hablamos de la parte teórica hablamos del aula virtual de todos los recursos que van a estar publicados en el aula virtual asíncrona recuerda asíncrona teoría teoría aula virtual ¿no? es la forma mnemotécnica más sencilla yo sé que puede ser un poco reduccionista pero obviamente les va a ayudar para recordarlo antes de iniciar las actividades asíncronas o sea antes de trabajar en el aula virtual revisa el sílabo la asignatura visualiza el video motivador desarrolla la evaluación de entrada al iniciar al iniciar las actividades asíncronas revisa el siguiente recurso y responde la siguiente pregunta esto lo vamos a volver acá en las al iniciar las actividades asíncronas luego a ver durante las actividades asíncronas y un momento final que es terminando esas actividades asíncronas entonces son en realidad en esta primera semana son cuatro momentos y a partir de la segunda hacia adelante solo a ver tres momentos ok este momento antes de iniciar la actividad asíncrona solo va a suceder una vez que es en la sesión uno de la semana uno luego desaparece y solo quedan tres en la sesión asíncrona ok vamos a hablar un poquito de todas las actividades en ese bloque y una de las cosas que le diferencia a el momento de iniciar las actividades asíncronas es que es el apartado en donde se engancha el alumno todos los recursos y actividades tienen que ser cortas nada que es extenso va a enganchar a los alumnos tiene que ser interesante es por eso que el recurso que se le pide acá el docente que proponga siempre tienen que ser contextualizados tienen que ser cortos tiene que motivar o problematizar los temas que funciona acá videos que tengan que ver con reportajes de televisión tipo de programa dominguero ¿no? de político dominguero ¿no? que otras cosas funcionan bien videos de temas muy ligeros que son introductorios al tema ¿ok? este recurso es la carta de presentación de la unidad tiene que ser breve y tiene que de alguna manera ejemplificar qué temas se van a ver cuál es el tema más importante el raíz y luego se le va a pedir al estudiante que responda una pregunta esta pregunta tiene que ser retadora y tiene que generar conflicto cognitivo tiene que ser general no puede ser muy específica porque en este primer apartado al iniciar las actividades síncronas lo que se busca es enganchar al alumno es por eso que la pregunta tiene que ser general y los alumnos obviamente tienen que sentir que están motivados a poder aprender esta parte es muy muy importante esta parte tiene que generar un conflicto cognitivo al estudiante esta actividad esta pregunta no va a ser socializada se va a quedar en la bitácora personal del estudiante en el cuaderno del estudiante luego vamos a pasar a durante las actividades síncronas que es el core de esta de este tipo de actividades y acá que vamos a encontrar la lectura obligatoria y la lectura complementaria que se busca que tenga estas lecturas primero recuerda que la lectura obligatoria siempre tiene que ser siempre que se pueda tiene que ser la lectura base que encuentras en el sílabo luego esta lectura tiene que ser accesible que quiere decir que toda lectura tiene que estar en internet si dice que por ejemplo en la referencia tal lectura leer de la página 40 a la 50 cuando tú le haces clic al enlace tienes que ver la lectura completa porque muchas veces lo que algunos docentes hacen es enlazar resúmenes del libro o presentaciones del libro que cuando tú ves no tienen 40 páginas y no se halla en el número de página y obviamente esa muestra que está enlazada en internet entonces una de las labores del diseñador es comprobar que cada una de estas referencias a lectura obligatoria o complementaria siempre tenga el nombre de la lectura las páginas a leer y el enlace de acceso directo a la lectura tú tienes que darle clic y ver la lectura ver las páginas que ha detallado sino solicitarle al docente que lo cambie por una lectura accesible ahora otra de las preguntas que siempre me hacen es ¿y cuántas páginas tienen que leer? pues va a depender mucho de la cantidad de horas que tiene recuerden que que cada una de las unidades van a tener cuatro sesiones y obviamente cada sesión va a estar dividida en dos momentos grandes momentos que es la actividades asíncronas en el aula virtual y las actividades síncronas ¿ok? actividades síncronas ¿cuál sería la distribución en horas? pues obviamente tú tienes y acá esta parte es más fácil que en otras modalidades darte cuenta que en la parte asíncrona tienes cuatro horas y en la asíncrona solo tienes dos esto quiere decir que acá en todos estos cuatro momentos tienes cuatro horas y acá solo tienes dos horas no utilicen cincuenta minutos no le utilicen cuarenta minutos y no utilicen fracciones una hora media hora un cuarto de hora un octavo de hora ¿ok? esta parte esta parte es fundamental entonces es fácil de darte cuenta porque obviamente las actividades asíncronas en total todo completo en cada una de las sesiones va a valer cuatro horas y prácticas solo dos prácticas son las sesiones que aparecen acá ¿no? estas son las sesiones todo esto es la asíncrona la parte práctica ¿cuánto decía que valía la práctica? dos horas o sea todo esto va a ser dos horas ¿cómo podría ser? una hora acá media hora media hora media hora media hora utilicen por si acaso utilicen cincuenta minutos porque acuérdate que son horas pedagógicas no son horas comunes ¿no? cronológicas acá hay dos horas y acá toda esta parte todo este bloque tendría que tener cuatro cuatro horas ¿no? acá podría ser media hora acá el grueso ¿no? y acá sería una hora por ejemplo Alfredo dime Alfredo y discúlpame primero preguntarle al equipo no sé ¿todavía podemos continuar con ustedes para poder cerrar con tranquilidad y presencial el día de hoy? disponemos de más tiempo por favor quisiera que me respondan por acá por los mensajes de la llamada ya Alfredo ¿cuánto tiempo más o menos nos estará? no nos ve yo creo que termino con este bloque porque al final es contiguo con lo demás y hablo de de ¿cómo se llama? del formato la diferencia con el formato virtual que en realidad el formato virtual tiene casi lo mismo son me imagino que son 20 minutos ¿podemos contar con ustedes 20 minutos más? me dice 15 minutos en 15 minutos por favor Alfredo porque si tenemos participantes que tienen que dictar entrar a clases también ok yo bueno 15 minutos ok gracias ya a ver vamos por esta parte otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta como yo les comentaba tiene que ver con la cantidad de páginas que va a leer al alumno va en proporción a cuántas horas le destines para este momento ¿no? y tienes que prorratear recuerda que va a haber una lectura obligatoria por cada una de las sesiones de manera en que el alumno lo vas a mantener permanentemente leyendo entonces tratan de conciliar con el docente cuántas cuántas horas eh podrías colocarle a este momento obviamente para que sume todo 4 y el número de páginas ¿no? siempre tienes que chequear esa parte que no sea la cantidad de páginas eh las horas destinadas a leer la lectura obligatoria mayor a los números de horas que le destinas a este momento si no no tendría sentido otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que va a haber algunas instrucciones en verde ¿ok? estas instrucciones en verde pueden o no pueden quedarse acá va a depender si tú has programado para la sesión uno un objeto de aprendizaje único ¿no? ahora ¿cómo sé cuánto es el número de objetos de aprendizaje que se van a elaborar? acá aparece por ejemplo ¿no? acá aparece acá dice perfectamente 4 entonces va a haber uno al final de cada de cada unidad en este caso al ser uno en cada unidad yo lo que voy a hacer es eliminarlo ¿por qué? porque en la semana 4 recién voy a dejar esa instrucción esta semana no tengo pauteado tener un objeto de aprendizaje ¿no? luego con respecto al material de lectura siempre termina con referencias en APA 7 si ustedes notan siempre en cada uno de las guías siempre va a haber una una guía de referencias APA revísenlo generalmente en las últimas páginas hay ejemplos que te pueden ayudar a citar rápido y utilícenlo para para este apartado ¿no? tengan en cuenta que tienes que seguir siempre ese formato y esa misma secuencia yo lo voy haciendo cada una de las semanas colocando los temas dependiendo de de este orden de ejes temáticos ¿no? y obviamente cuando en la reunión yo le digo al docente algo muy claro profesor esta es una propuesta usted puede ajustarlo de acuerdo a como usted cree y hay varios docentes que lo ajustan hay docentes que dicen no está muy bien hay que mantenerlo así porque así es entonces lánzale la propuesta yo no sugiero dejarlo todo en blanco porque para que lo complete porque si no va a ser muy complejo para él ahora una de las cosas que quiero llamar tu atención es que en este formato va a haber dos foros en blended presencial blended y lo sigo repitiendo presencial blended y por favor toma nota va a haber dos foros uno en la semana tres y uno en la semana once vamos a ver cómo aparece ok semana tres esto ya lo hemos visto y aparecen nuevos campos nuevas instrucciones en la semana tres por ejemplo en este formato dice agrego una pregunta de origen de debate en el foro tengan cuidado de muchas cosas primero esta pregunta no tiene que ser pregunta simple respuesta simple tiene que generar debate así que como se dice criollamente lo más picante tiene que colocarse acá lo que trae controversia pero tenga cuidado de que obviamente citar referenciar tomar nombres todo absolutamente todo es mejor plantear la situación y no identificar a los actores pero si las preguntas que son más controvertidas deberían estar acá y el docente tiene que ser lo suficientemente enfocado para no generar obviamente ningún incidente pero si que los alumnos tiendan a debatir luego si tú propones un foro siempre va a tener estar relacionado con un recurso digital ten cuidado con esta referencia no al que yo voy marcando de amarillo bueno voy a ponerlo en celeste para que se distinga mejor si este va a ser un video deja recurso digital pero si va a ser una lectura coloca revisa la siguiente lectura y colocas la lectura colocas las páginas colocas el enlace si es el video deja recurso digital coloca video el nombre y el enlace pero ten cuidado con este detalle como yo le decía yo te sugiero que en todas las semanas elimines visualiza el objeto de aprendizaje y que lo mantengas al final de la cada una de las unidades para que para que encaje bien porque porque tus objetos de aprendizaje de esa como se llama de esa unidad va a estar posicionada en este último y va a recoger todos los temas de acá hacia arriba esto es con respecto a como se llama las instrucciones ahora hay un formato y lo voy a guardar acá hay un hay un formato para virtual y con esto termino y solo voy a señalar algo muy importante algo muy sumamente importante que cuál es en qué se diferencia todo este formato es muy similar muy similar al que ustedes han visto en blended pero hay una diferencia muy notoria que hay más foros apunta por favor en el formato blended los foros se encuentran ubicados en la semana 3 en la semana 6 en la semana 11 en la semana 14 solo en el formato virtual presencial o dale a presencial virtual ok solo en este formato va a haber cuatro foros semana 3 6 11 y 14 ok en caso de blended como ya lo hemos comentado solo va a haber dos foros semana 3 semana 11 nada más ok ahora uno último y con esto me despido la hoja de calendarización es muy sencilla de revisar de realizar el nombre de la asignatura el resultado de aprendizaje de la asignatura yo lo hemos visto de donde los traemos las competencias también ya lo hemos visto como les traemos cuando dicen un nivel logrado es 3 un nivel intermedio es 2 y un nivel inicial es 1 acá se coloca obviamente el nombre de la competencia en mi ejemplo rápido las competencias son las siguientes a ver gestión organizacional dirección estratégica innovación gestión financiera y gestión de instituciones financieras todas esas como 4 1 2 3 4 competencias todas están en un nivel logrado entonces copiaría todas esas esas 4 y le colocaría al costado 3 si sería intermedias 2 y si fuera inicial 1 ok eso lo encuentras en el si tienes algún problema me avisas y luego todo lo demás están los temas los propósitos todo lo que está en la guía en la distribución en horas y esto las partes verdes ya sabes que simplemente lo tienes colorear porque está conforme a tu guía y las que no están conforme las instituciones en verdad que no están conforme pues las eliminas y eso sería un poco todo no sé si hay alguna duda final alguna duda creo que hemos hecho un paso a paso de todas las cosas que se tienen que ver en el formato bueno en todo caso si no hay alguna duda por mí sería todo yo cualquier detalle cualquier consulta cualquier problema si te tiene todavía algunos puntos que no te ha quedado muy claro pues me contactas ¿no? soy Alfredo Ponciano me encuentran en el correo como aponciano arroba continental punto edu punto p y cualquier duda que tengas seré gustoso de aclararla eso sería todo Joshua gracias Alfredo gracias a ti como ya lo mencionó Alfredo si tenemos alguna duda o consulta si bien es cierto ya alguno de nuestros correos está llegando la invitación para poder dar inicio con este diseño podemos ir revisando el día de mañana también tenemos este taller vamos a tocar otra modalidad para poder ver también cuál es la especialidad en cada una de ellas entonces agradezco a todos su participación el día de hoy nos estaríamos viendo el día de mañana a las cuatro muchas gracias gracias Alfredo gracias a todos cualquier cosa me pueden escribir muchas gracias por su presencia